...de todos los lugares más lejanos del país, de las ciudades, por la tarea tan importante que hacen en beneficio de todos los peruanos y del bienestar de ellos. Asimismo también, pero ya en el sentido diferente, extender mi sentido pésame al ejército del Perú y a los familiares del personal militar de los cinco soldados que murieron ahogados en el río Hilave el día de ayer. Lo siento por lo que ha sucedido. Adelante, por favor. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes. Mariana, voy a contenerme. Presidente, ayer el expresidente Pedro Castillo ha hecho una denuncia bastante grave contra el Congreso. Ha hablado que... ¿Vamos a repetir de nuevo? ¿Por qué? Bueno, ha repetido prácticamente con el Congreso de la República, ha señalado que son los primeros en pedir 500 millones para sus bancadas cuando piden presupuesto aquí al Parlamento Nacional. A ver, yo ciertamente no entiendo lo que dice el señor Castillo, que los congresistas han pedido 500 millones para sus bancadas. Yo no creo que eso sea cierto, pero por lo menos en mi bancada Avanza País no lo es. Bueno, el señor Castillo también nos ha... no nos sorprende con una serie de cosas de esa naturaleza que vaya a decir yo no puedo, evidentemente, darle credibilidad a ellos. Sin embargo, pues tendrá que averiguarse. Pero que lo concierne a mi bancada, absolutamente no. Nunca le pedimos nada. ¿Qué buscaría el señor Castillo? ¿Perjudicar la imagen del Congreso? ¿Qué es lo que hace? No, no. Bueno, lo que venga del señor Castillo, pues yo creo que no perjudica, no perjudica mucho a la imagen del Congreso. En ese sentido, no. Presidente, ¿cómo está? Quisiera también saber su opinión respecto a otra cosa que dijo el señor Castillo. Dijo que incluso algunos de los parlamentarios deberían estar presos, como él, por haber estado visitando las oficinas del despacho presidencial. Y adicional a esto, también hay una investigación en contra de un parlamentario por presuntamente haber estado, pues, suponiendo, por decirlo así, las comunicaciones de la primera vicepresidenta del Congreso, de la señora Moyano. Estamos hablando del congresista Juntaí, ¿no? ¿Cómo toma esta información que incurre en un miembro del Congreso? A ver, fíjese, sobre la primera parte en que él dice que deberían haber ido a estar congresistas presos como él, yo creo que eso lo tendrá que determinar la justicia, ¿no? Si él está afirmando eso, pues yo creo que debería probarlo, para comenzar. Debería probar esto, de lo contrario, pues, no se le puede creer. En todo caso, ya es un asunto de la justicia. Y en lo que se refiere al congresista Juntaí, he escuchado la noticia, yo creo, separando un poco de lo que le toca al congresista Juntaí, pienso de que crear un sistema, un servicio, una entidad de inteligencia paralela a la que tiene el Estado, o todo el Estado dentro del Servicio de Inteligencia Nacional, es un grave delito. Y sobre todo en el sentido que parece que fueran las cosas. No se puede hacer otra tarea paralela que no sea aquella que tiene los sistemas de inteligencia. Y lo que concierne al congresista Juntaí, él tendrá que hacer los descargos que corresponden. Tengo entendido que de oficio ya intervino ética. Y también sobre la Comisión de Inteligencia entiendo también que ya ha sido separado. Gracias.